Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, bienvenidos al Sneak Peek de Mech, el nuevo Brawler legendario. Me hace mucha ilusión este vídeo porque, a ver, no todos los días podemos hacer un Sneak Peek de un Brawler legendario. A ver, si es legendario tiene que ser muy tocho y ya la Brawl veíamos de, este Brawler va a estar bastante roto porque crea un robot, o sea, es locura. Mech, que está aquí, saldrá disponible en el mismo momento en el que salga la actualización, con lo cual podréis desbloquearlo a través de las cajas, ¿vale? Cuando esté disponible, pues ya sabéis que os aparece la posibilidad en plan de Brawlers no desbloqueados, Brawlers no desbloqueados. Y os aparecerá ahí Mech, pues nada, buena suerte abriendo cajas porque suele ser la probabilidad del 1%, siempre por supuesto, el código del Brawl Stars 5 te ayudará a hacerlo mucho más fácil. Y esto no lo digo yo, lo dicen los hechos, los facts, siempre que busco una Star Power o un gadget, tardo nada en conseguirlo, se vendrá apertura de cajas. Pero bueno, vamos con el Brawler Mech Destructora, categoría legendaria, ¿vale? Dice, Mech tiene una forma básica y una mejorada, en la que salta dentro de su leal mecha, básicamente tiene un robot que le ayuda en la reparación de las máquinas de vending, ¿vale? Ella repara máquinas de vending, de la bebida esta energética de Max, y pues tiene un robot, un bot, un mecha que le ayuda. Este va perdiendo salud con el tiempo y su capacidad de curación es baja. Si el mecha es destruido, Mech vuelve a su forma básica. La forma básica de Mech es una forma muy débil y muy delicada, ¿vale? Porque, fijaos, las estadísticas del Brawler son 3080 de salud, es rápido, eso sí, o sea, se mueve rápido, pero 3080 de salud. Ataque largo, ¿vale? Tiene un alcance largo, pero el daño ya estáis viendo, o sea, 420, o sea, 800, o sea, menos de 1000, o sea, es una basurilla, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hace Mecha, cuando se hace fuerte, ya la salud le sube a 7000 puntos de vida, esto hablamos a nivel máximo, ¿vale? 7000 puntos de vida, la velocidad es normal, eso sí, pero el alcance sigue siendo largo y son 8 balas de 336 cada una. Es decir, toda la ráfaga, si le dais toda la ráfaga a un Brawler, le metéis más de 2400 puntos de daño, ¿vale? Es bastante loco, porque tened en cuenta que tenéis 3 ataques básicos, con lo cual, 3 ataques básicos, al final, estamos hablando de que te puedes bajar prácticamente un franc. La super es el golpe de acero, el espadazo este queda 3360 y se carga solo, con el paso del tiempo y se carga muy rápido, ¿vale? El Mecha utiliza su formidable brazo para golpear sin piedad a los enemigos cercanos y vaya si siente los golpes. O sea, 3360 significa que matáis a un tic de un golpe, o sea, muy, muy loco. Como digo, la mecánica del Brawler es interesante, ¿vale? Este es el movimiento que tiene, entonces para que veáis, pues bueno, es un movimiento, se mueve rápido, ¿vale? Y el ataque que tiene, pues son dos balitas que, ya os digo, 420. Con que acertéis 3 ataques básicos, es decir, con acertar 6 balas, ya tenéis disponible el robot. Y de aquí es cuando el Brawler empieza a jugar, ¿vale? Porque 3000 puntos de vida es muy poco y el daño que tiene también es muy bajo. O sea, básicamente tenéis que dar los ataques básicos para cargar la ulti. Ya está, o sea, no esperéis hacer mucho daño con esto. Pero cuando os convertís en robot, esto ya es otra movida. Porque con robot podéis empezar a meter, esto es lo que os digo, 2400, más de 2400. Cada ráfaga lo veis en el daño por segundo que va aumentando, ¿vale? La super es esta de aquí, se carga sola y mete 3600, ¿vale? Como veis, mirad lo rápido que se carga, ¿eh? No, o sea, no tenéis que atacar. Y de hecho, el que ataquéis no cambia nada, ¿vale? O sea, no es como la skin de, o sea, como la star power de Daryl. Bueno, star power no, perdón, la super de Daryl. Que dices, vale, se carga sola, pero si tú golpeas, pues se carga antes. No, esto da absolutamente igual, ¿vale? Estáis viendo que el robot va perdiendo salud, ¿vale? Pierde salud a razón de 140 por segundo, ¿vale? Entonces cada segundo baja en 140 puntos de salud. Cuando llega a cero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que retornamos a nuestra fórmula, a nuestra forma original, ¿vale? Es decir, vuelve a aparecer mech y en este caso, pues tenemos el escudito. Esto ahora os lo explico porque es la star power. Tendrías que volver a cargar el robot para volver a ser mecha, ¿vale? Es un robot que mete mucho daño, ¿vale? Mucho, mucho daño. Fijaos que 26000 de daño por segundo. Yo creo que se puede conseguir más incluso. O sea, yo creo que podemos pasar de 30.000. 26.000 de daño por segundo. A ver, si me echo un poquitín hacia atrás. Desde aquí. 26.000. Pues no sé si podríamos llegar a los 30. Quizás sí, quizás no. A ver, desde abajo. Quizá. ¿Esta es la buena? 26.000. Bueno, si me pongo a disparar después lo puedo subir a 27.000. Se puede llegar a 30.000, ¿eh? Se puede llegar a 33.000 seguro. ¿Vale? Vamos allá. 33.000. Lo sabía que se podía llegar a eso. Bueno, tonterías aparte. Gadget. Tenemos el gadget de descarga eléctrica. Solo saldrá con un gadget el brawler. Y el mecha recupera 450 puntos de salud por cada segundo durante 5 segundos. Recordad que también cada segundo va a perder 140 puntos de vida. Con lo cual, pues bueno, vas a tener un poquito más de curación. Como el mecha va perdiendo salud progresivamente, este gadget está bastante tocho para darte algo más de sustain cuando estás en medio de la batalla. Habilidad estelar. Primera habilidad estelar. Campo de fuerza. Cuando el mecha es destruido, mech se queda protegida por un escudo de un 35% de daño durante 30 segundos. 30 segundos es una auténtica barbaridad. Es muchísimo tiempo. Y autodestrucción es la segunda habilidad estelar. ¿Vale? Que esta no sé si va a salir justo a la vez que salga el brawler o si habrá que esperar un poquito más. ¿Vale? Cuando se acaba la salud al mecha, el traje explota causando 1000 puntos de daño a los enemigos cercanos y empujándoles hacia atrás. Creo que es bastante más chetada esta que la otra, pero las dos son muy a tener en cuenta. Curiosidades sobre mech. Fijaos, tenemos aquí el escudito de la primera Star Power. ¿Vale? Y nos empieza a disparar el robot. Nos está quitando 325 en lugar de 500, que es lo que quita habitualmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos el escudo. Si no tuviéramos el escudo, pues nos quitaría más. ¿Vale? Nos transformamos y estábamos a 800 de vida con la mech pequeña. ¿Vale? Nosotros nos hemos transformado con los 3 ataques básicos, como habéis visto. Los teníamos cargados. ¿Vale? Voy a descargarme por completo. Pégame una vez más. ¿Vale? Aquí. Y aquí. Cae. Y fijaos que sale mech con los 3 ataques básicos cargados y curándose. ¿Vale? Es decir, cuando pierdes la forma de mecha. ¿Vale? Tú eras mecha. ¿Vale? Y ahora mismo es como que mech está dentro del robot, con lo cual está a salvo. Cuando atacas, es como si estuviera atacando el robot. Otro brawler. No mech. Entonces, en cuanto perdamos la forma del robot, mech va a salir como si hubiese sido un brawler que ha estado quieto durante el tiempo que hayamos estado con vida dentro del robot. Entonces, como hemos estado quietos dentro, pues sale ya curándose y con todos los ataques cargados. ¿Vale? No se ha curado antes porque, claro, mech antes no existía. Estaba dentro del robot. ¿Vale? En este caso, salimos a tope de vida porque, fijaos, estábamos a tope de vida cuando nos transformamos. ¿Vale? Es un aspecto a tener en cuenta. El escudo, por supuesto, no afecta al robot. Una vez que eres robot, te comes los 500 de daño como un campeón. ¿Vale? La curación. Pues, fijaos, de normal estamos perdiendo vida. Activas gadget y pasas a curarte 450, pero también te está quitando los 140 por segundo. Con lo cual, la curación efectiva es de 310. Bueno, la pregunta del millón que seguro que tiene todo el mundo. ¿Qué pasa si yo me tiro el mecha? ¿Vale? Y venimos con un Byron a curar. Bueno, a curar al robot. Fijaos que el robot se está curando. ¿Vale? A ver, por favor, no molestes. El robot se está curando. ¿Vale? Pero solo a razón de 96 por segundo. ¿Vale? Un Byron normalmente cura 470. ¿Vale? Pero, claro, dices, bueno, 470, pero, oye, está bastante bien tener, aunque sea, un poquito de curación. Porque si meto varios ataques básicos, al final de lo que estamos hablando es que, claro, 96 de un básico. Pero si tiro 3 básicos, ya estamos hablando de casi 300 de vida que me curo. Pensad que el robot lo único que recibe es un poquito de daño. Bueno, el bot es bastante estúpido, ¿eh? Porque pudiendo transformarse no se transforma. Vale, pues una kill de free. Mira, nosotros nos transformamos y nos venimos hacia atrás, ¿vale? Entonces, fijaos que yo voy perdiendo vida. No te lo dice, pero 140 cada segundo, si ya lo sabemos. Y cuando yo curo, puedo llegar a ponerme al máximo si quiero. ¿Vale? Entonces, claro, esto significa que, a ver, tienes menos curación de lo normal. Porque, claro, si no ya, entonces sería una locura, ¿sabes? Serías completamente inmortal y podrías hacer el combo de Ash más el nuevo bicho. Pero esto es muy loco. Porque te permite poder mantenerte en la forma de mecha durante mucho tiempo. Es cierto que vas a tener a un compañero de tu equipo completamente, pues, ofuscado en mantenerte con vida. Pero entre el gadget más la curación del Byron más lo que puedas mantenerte, pues fíjate que es que no he perdido vida en toda la partida. Puedo tirarme ahora otra vez el gadget y al final voy a acabar prácticamente con la misma salud inicial. Por supuesto, lo que hemos hablado de Byron es exactamente lo mismo para Poco, ¿vale? Poco también puede llegar a curar, pero en este caso, como veis, 508. O sea, es decir, muchísimo menos de lo que podríamos esperar. Pero bueno, el Brawler, como tal, bastante fuertecito. La curación, o sea, en general todas las curaciones están como si lo dividieras entre 5 prácticamente, ¿vale? Esto, en lugar de los 500, pues cura 80, etcétera, 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 ¿vale? Pues un poquito menos. Por cierto, no hace falta decirlo, pero cuando es mech pequeñita, Poco le cura con normalidad, ¿vale? O sea, ahí no hay ningún cambio. Si te matan cuando estás haciendo la ulti, no pierdes la ultimate hasta que no completas toda la animación, ¿vale? En este caso, pues ya habéis visto que estaba saltando, pero justamente, pues, me han matado mientras la hacía. Y en el momento que la haces, pues ya sales con toda la vida para poder acabar con los enemigos. Más curiosidades del Brawler, ¿qué ocurre si estás justamente transformándote, que tarda un segundo en lo que hace la animación, y te la cancelan porque te stunean o te golpean, ¿vale? Es decir, cuando estamos saltando es como si estuviéramos en el aire, como cuando Surge salta. Pues aquí la respuesta. Uno y otro. Hemos golpeado cuando estaba en el aire, con lo cual no hay ninguna clase de cambio. Otra curiosidad. Tenemos la super, ¿vale? Con el robot, ya sabéis, que se carga sola y que la tenemos disponible. Si en ese momento nos mata Darryl, apareces con Mech con la super sin cargar, ¿vale? ¿Queréis timear un poquito mejor el momento de lanzar la super? Bueno, pues muy fácil. Directamente. Pulso, pulso. Y aquí sí que podéis llegar a cancelar la ulti, ¿vale? Es decir, tenéis que tener unos reflejos. O sea, literalmente los mejores reflejos del mundo, ¿eh? En el momento en el que empiezas a saltar es cuando tienes que tirar la ulti. Y fijaos que pierdes por completo la ulti. No puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Atentos porque si matas a Mech cuando está saltando, como tú ya pulsaste la ultimate, la pierdes. ¿Vale? Con lo cual ya no tienes la ultimate disponible. Otra curiosidad. No os intentéis transformar en un trampolín. Porque habéis perdido la ultimate sin conseguir nada. En definitiva, Mech es un brawler que está rotísimo, chavales. O sea, es un brawler legendario. Supercell nos saca brawlers legendarios constantemente. Está clarísimo que va a estar fuerte de todas, todas. Me pregunto si tendremos oferta de alguna clase con Mech para poder tenerla. ¿Vale? En el momento en el que estáis ahí como en problemas, yo lo que no quería era empezar a hacer la ultimate sin que... Sin poder aprovecharla en ese mismo instante, ¿sabes? Pero... Dios, es que... Tío, una Shelly y una Piper, ¿sabes? O sea, de locos. Vale, me he tirado gadget aquí, pero como Byron me ha dado dos básicos, pues ahí no tenía mucha manera de poder aguantar. Estoy a punto de cargar otra vez Mecha. Tampoco creo que... No creo que sea un brawler adecuado para llevar tú las gemas, ¿sabes? Es más para estar constantemente dando por saco, ¿sabes? Es transformándote y viniendo a atacar. Encima es fácil de jugar. O sea, ya os digo que solo con el autoataque... El Byron este me está metiendo unas joyas con su ultimate que alucinas. Vale, fijaos. Aquí les esperamos, les esperamos, les esperamos, les esperamos. Y ahora cuando vayan a estar un poco más cerca, pues aquí es cuando yo ya me transformo y paso a ayudar a mis compis. Me va a volver a matar el Byron. Tío, te matan, te matan, pero claro, como no mueres, estaba yo ahí todo apurado porque digo, me van a matar y claro, voy a perder todas las quemas. Pero no, porque reapareces en la forma pequeña y sigues teniendo las quemas. Va, escúchame. De locos este brawler. O sea, es una auténtica locura la niña esta. Y decía la... Era Max, ¿no? La que no le dejaba entrar en batalla o eso nos contará la Brutal porque estaba muy chiquita, ¿sabes? Y que era muy poco peligrosa. Y claro, es poco peligroso hasta que carga el robot. Y encima, con los galles que le han puesto, este para tener más sustain y luego el escudo... Esto está roto. Esto está rotísimo. Este ni lo hemos probado, ¿eh? El autodestrucción. Que yo creo que lo mínimo es que por lo menos lo veáis. Básicamente es que el robot cuando muere, ya sea por casos naturales o porque te han matado, pues metes una explosión, desplazas a todo el mundo como si fuera la Ultimate de Dynamite y metes mil de daño a todo lo que hay alrededor. Pero vaya, que salvo eso, todo lo demás de Meg está rotísimo. Por cierto, todos los emotes animados, por supuesto. Están guapos, ¿eh? Es que este brawler... O sea, estoy pensando en la gemiada que le voy a meter para desbloquearlo cuanto antes. O sea, este brawler lo van a nerfear 20 veces, lo sabéis, ¿no? O sea, esto va a ser como Bell. Lo van a nerfear 80 veces y todavía seguirá estando fuerte. O sea, hay que conseguirlo sí o sí. Señores, espero que os haya encantado el sneak peek y el vídeo. Deja un like si ha sido así. Comenta abajo en comentarios si tú también piensas que va a estar rotísimo el brawler. Y, bueno, pues atentos al canal porque haremos la apertura de cajas. Hay que desbloquearlo, hay que empezar a jugar con él para comprobar si jugando contra personas reales y no contra bots está roto como todos los indicadores parecen indicarnos. O sea, que al final las estadísticas no mienten y el brawler está muy fuerte. Por mi parte nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.